¿Alguna vez lo has dicho que su sueño era el Real Madrid? Antes también has hecho referencia a eso, que el sueño de Mbappé era el Real Madrid y hay fotos de él de pequeñito, que su cuarto estaba lleno de fotos de cristianos, de cristianos del Madrid, ¿a ti él te ha hablado alguna vez de eso, realmente de eso así? No, no, porque mismo cuando, te voy a contar una anécdota, mismo cuando en su momento, cuando fuimos a la casa con Antero Enrique, estamos en su casa en Bondí, que había terminado la temporada justo, que vino, no había sido finales de mayo, ¿qué pasa? O sea, vamos a la casa, cuando voy al baño, en el baño mismo, en el baño eran todas fotos de Real Madrid, entonces le llamo a Antero y digo, Antero, anda al baño y mira esto. No le voy a quitar la foto. Anda al baño y mira lo que es, no, para que vea dónde estamos parados, o sea que algo... ¿Cómo hiciste eso? Es que todavía me resulta difícil creer cómo conseguisteis aguantarlo en Francia, de verdad te lo digo. Por eso, bueno. No, no, el fútbol es esto, esto es fútbol, esto es fútbol. Y oye, y la última, una vez le diste un consejo a... o le diste un consejo a Kilian, que se quedara, que triunfara primero en París, que se hiciera grande y que luego había tiempo para dar... ¿Ahora qué consejo le daría? Oye, ya está fuera de todo, yo ya sé que está fuera del PSY, que no tiene una relación profesional con la familia, aunque los conoce mucho. ¿Qué consejo le daría ahora? No, y la verdad, ya ahora no le puedo dar más consejos. La verdad, no le doy más consejos, ya no, 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 ya está. Ya para mí, él, porque si viera, o estoy viendo que está haciendo un caminando un poquito fuera, tengo la personalidad para decirle, oh, yo no tengo problema de ir y decirle, escuchame, está haciendo esto, no es así, así no, tengo, y me siento, y lo haría sin ningún problema, pero ahora no tengo ningún consejo para dar, porque veo que está yendo por el muy buen camino, está muy bien manejado. Si había un agente, un representante que entraría con, no, está muy bien, el entorno, se dice en francés, que el entorno, el entorno, lo veo sano y lo veo bien.